Familia, continuamos aquí en Conectados y ahora venimos con un tema, señores, que de verdad va a ser de interés tuyo y mío, o de todas esas personas que tienen vehículos y que el dolor de cabeza de los retrovisores, señores. Yo conozco personas que le han robado el retrovisor cuatro veces. Tengo una compañera de trabajo que tiene una CREV, señores, que da pena, señores. Da pena y vergüenza lo que le ha pasado, porque ella dice que ella no descansa. Donde quiera que va, siempre se detiene con miedo por el tema de que siempre le retiran el retrovisor o los dueños van a retirar el retrovisor. Definitivamente, hoy le tenemos la solución a ese que ya no es un problema. Definitivamente, con esta marca que está innovando en este servicio, ya el robo de retrovisor no es un problema y aquí lo verán. Pero antes de que lo presente, vamos a ver primero una cosa. Son de Prokeblanc, introduciendo la bolsa de Prokeblanc para proteger sus retrovisores de sus vehículos. Con esto no hay más robo. Pueden dormir seguro porque esta bolsa tiene una tela metálica dentro, una malla fuerte, hecha de acero inoxidable. Fácil de instalar. Adelante el cable. Pasan por dentro del candado. Saca. Aún cuando venga con un cuchillo, no pueden cortar y aún cuando corten, encontrarán la malla metálica y no pueden cortar. Así que, compren su Prokeblanc ahora mismo. Familia, ahí vieron lo que les mencionaba. Esa es la solución para el robo de los retrovisores. Pero aquí, señores, ahí pudieron ver a Rolando de la Nuez y Denise de la Nuez también, quienes son los encargados, los dueños de esta marca. Prokeblanc, señores, con nosotros aquí. Ahí tenemos, señores, a Rolando de la Nuez, quien es también ingeniero aeroespacial con más de 40 años trabajando en esta ingeniería. De verdad que nos sorprende esa transición de una marca propia luego de trabajar tantos años en su pasión. Y tú sabes que es lo mejor, que es una marca dominicana. Claro, es una marca dominicana, es lo mejor. Bienvenido, señor Rolando. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por invitarnos a tu programa. Ya que vemos que es una epidemia que está pasando, no solo en la Nuez de la Nuez, sino en el mundo entero. Esto es algo que está acabando y gracias a Dios, me gustó la elaboración que hiciste al principio, Dios ilumina a los que le piden. Y a Dios le gusta que le pidan, porque Él quiere ser amado por nosotros. Totalmente. Y yo le pedía, dame inteligencia para resolver problemas, porque hay productos que son nice to have, como dice el americano. Pero yo invento productos que son need to have o necesidades, productos que se necesitan. Y Prokebla nació porque fue una necesidad que me pasó a mí. Me robaron los espejos de un Mercedes-Benz que yo tenía allá en Estados Unidos, en Miami Beach. Y buscando soluciones, llegué a la conclusión de que no encontraba nada que no fuese intrusivo al vehículo. Para que vea que ellos también roban. La gente cree lo contrario. No. Entonces, ahí fue donde salimos, como vieron allá, con el producto de Prokebla. Y es un producto que ahora ha sido más refinado, porque esta es la versión número 3. Ahí ha sido una, dos y tres. Ok. Como Windows. Sí, sí, sí. Se ha ido innovando, se ha ido innovando en el producto. Y la innovación ha sido, gracias a Dios, ha sido por las críticas. Las críticas son buenas. Antes era más rústico. No, antes era un poco más sencillo. La versión número 1. La número 2 era más fuerte. Y ya la número 3, que es la última versión, ya tiene este ensamblaje de acero inoxidable, que nos tomó tres años de desarrollar esta tecnología. Wow. Porque es una bolsa completa de acero inoxidable que el acero no se puede coser. Ok. Pero vamos a entender el producto en sí. Sí. ¿Cómo está conformado? Ya lo vimos ahí en el video, pero nos gustaría saber, ¿Cuáles son las estructuras que conforman ese producto para evitar que nuestros retrovisores sean robados? Ok. La primera capa tiene tres capas. Ok. La primera capa es de un material que yo le digo que es el primo del Kevlar. Porque acuérdate que el Kevlar, para hacer la terminación final, necesita una resina. Y esa resina hay que cocinarla, o en, en, digo cocinarla, cocinarla en horno. Sí. Y entonces se pone muy duro. Entonces el material sería demasiado duro. Pero esto es una, es una tela y es difícil de cortar. La llaman allá anti-slash. Pero, aun cuando fuese a cortarse, entonces encuentran dentro la segunda etapa, o este es una capa que viene siendo la malla de acero inoxidable. Y finalmente tenemos la última capa que es 100% poliéster grueso para evitar que la malla de acero raye el retrovisor. Y el ladrón lo que tiene es rapidez. Muy bien. Sí. No, es que no hay forma. Es que no hay forma de que un ladrón vaya, si se lleva va a tener que romper el retrovisor. ¿Lo va a tener que romper? Al mismo tiempo, viene, como ven aquí, son dos, dos bolsas que vienen dentro, porque son dos retrovisores, derecho e izquierdo. Ambas bolsas van de cada lado. Trae dos candados. Cada candado, como podrán ustedes ver, es lo que le llamamos nosotros bullet, candado de bala. ¿Por qué le llaman candado de bala? Porque cuando muerde, y le dan la vuelta, él muerde, prácticamente muerde el cordón, que es de acero inoxidable, un cuarto de pulgada, y al morderlo, él tiene como unos dientes, como si fuera un bulldog o un tiburón, que en una voz que muerde ya no puede salir. No hay forma de zafarse. Este candado es único. No tiene llave maestra. Cuatro llaves vienen con el candado. Abren ambos candados. Si pierden las cuatro llaves, tiene entonces que buscar un herrador que corte el cable. Y eso le va a tomar un tiempo, tiene que ponerle, proteger la pintura para que uno vaya a quemar la pintura. Y entonces enviarlo a nosotros, para nosotros reemplazar el cable. Ahora que menciona eso, y muy bien, gracias por decirlo, porque en el caso de que sucediese una situación particular, una persona que adquiera su producto, dice, bueno, ya mi vehículo está seguro, como yo, si se me pierde la llave, o estoy lejos, no sé, fuera en el interior, y le pongo mi seguro, porque estoy en un sitio que realmente veo mucho tránsito y no me siento seguro de dejar mi vehículo ahí, para evitar que se roben mi retrovisor y yo pierdo las llaves. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, en primer lugar, nosotros, dentro de cada paquete, explica completamente todas las posibilidades que van a suceder. Pero si fuese a pasar eso, en primer lugar, nosotros lo decimos a los clientes. Número uno, de las cuatro llaves, mantenga una llave con su llavero. Yo siempre tengo, como pueden ver, yo ando manejando aquí un vehículo, que es el vehículo de mi padre, por ahora, porque yo vengo aquí por temporada, y le daría pena que a mi papá yo le voy a dejar el vehículo para atrás sin los retrovisores, porque se los robaron. Siento yo el inventor del producto. Eso es muy bien, porque no se puede aplicar el viejo adagio que dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Exacto. Entonces, como ven, yo siempre ando con una llave, en la llave del vehículo de mi papá. La otra llave yo la pongo dentro del vehículo, en una área donde yo solamente lo sepa, o mi papá, y las otras dos llaves las mantenemos en la casa. Aún así, si las cuatro llaves se fuesen a perder, tendrían que llamar a nosotros o ir al website. Aquí en Rebloqueamericana trabajamos como Prokeblac RD. Ok. Estamos en todo lo que es virtual prácticamente ahora mismo. No tenemos una tienda física, porque apenas estamos empezando. Ok. Y entonces entrarían en el número de teléfono de nosotros, aquí es 829-768-7676. Ese es el número de contacto para adquirir el producto. Para adquirir el producto y también para solución técnica o servicio alquilante. Ok. ¿Y tienen página web o Instagram? Sí. Si tenemos página web, estamos en Facebook y en WhatsApp. Estamos bajo Prokeblac en Instagram. En Instagram, en website, estamos Prokeblac.com. Ok. Ya se entra en Estados Unidos. Exacto. Pero para decirte que si fuesen a perderse las cuatro llaves, entonces lo que ustedes tendrían que hacer es, vamos a poner que aquí tenemos este, por ejemplo, que se pierden las llaves, entonces tendrían que llamar a un, allá le llamamos un locksmith. Ok. Que aquí viene siendo un... ¿Un servicio al cliente será? No, un que abren los cerrajero. Ah, el herrero, el herrero. Un cerrajero. El problema con el cerrajero es que no va a poder abrir el candado. Te lo garantizo. No va a poder abrir, ni cortarlo. Ok. Lo que va a tener que hacer es cortar el cable. Ok, perfecto. Y una vez que corta el cable, llamarlo a nosotros, y nosotros, entonces enviarnos las bolsas, o hacerle, llágarle a nosotros, para nosotros entonces reemplazar el cable con el candado. Muy bien. Y antes de hacer la demostración ya en vivo, para que todos puedan ver, cómo se coloca este estupendo seguro para los vehículos. Nos gustaría saber, antes de, para que nos diga, dónde podemos encontrarlo. Usted ya mencionó que lo pueden pedir al número de WhatsApp. ¿Lo tienen en alguna tienda de casualidad, o lo comercializan hacia afuera en algún país? Que quizás personas, por ejemplo, la comunidad dominicana en los Estados Unidos, que nos están escuchando, ¿dónde pueden adquirir este servicio? En los Estados Unidos, estamos totalmente por Amazon. Ok. Nos ha ido bastante bien con Amazon, pero también tenemos nuestro website, Prokebla.com. Ok, muy bien. En Europa, todo lo hacen a través de Prokebla.com, y lo enviamos a través de DHL. Ok, muy bien. En Brasil, México y Canadá, es a través de Amazon, porque tenemos Amazon Norteamérica. Muy bien. En República Dominicana, desaturalmente no existe Amazon Dominicana, pero muchas personas lo han adquirido desde Estados Unidos, lo tienen que mandar a un tercero para enviarlo, y después viene entonces aquí a República Dominicana. Pero ahora mismo lo estamos introduciendo nosotros, a través de nuestra propia red, Prokebla.com, RD, y como le dije, al 829-768-7676, pueden entrar también a nuestro website, y adquirirlo directamente, a través de Facebook. Ningún autoadorno lo ha llamado para venderlo. Hasta ahora mismo, hemos tratado de introducir el producto nosotros mismos, porque, como digo, el dominicano, es el tipo de persona que le gusta tartear las cosas antes de comprarlo. Y nos hemos dado cuenta de que, en Estados Unidos, la mejor propaganda, es la que tú ves, que ya está en otro vehículo. Muy bien. Y lo tocan, y dicen, cuando ven el nombre de Prokebla, que inmediatamente entra a Amazon, ponen Prokebla, o, nuestro website, Prokebla.com, entran, ordenan el producto, y el producto será enviado a ellos directamente. Ok. Aquí lo estamos haciendo. Hay mucha gente incrédula que dice, ¿en serio funciona? Exactamente. Por eso, por eso, por eso, vamos a hacer la demostración en vivo, de cómo se coloca, este seguro, para los retrovisores. Voy a mostrar de ahora mismo, es muy fácil. Aquí tenemos un retrovisor, que nosotros tenemos para muestra, y, como ya verán, la llave, solamente, sale, cuando el candado, está cerrado. Si el candado, está abierto, la llave, se queda dentro del candado. Entonces, prácticamente, lo que hacemos es, entramos, la bolsa, facilita, ven como entra ahí, jalamos el cordón, y ven que el candado tiene una herradura, una herradura es donde abre, una, una abertura. Metemos el cordón, la abertura, y solamente, le damos al candado, para que cierre, y la llave sale. Una vez que está, que está la llave, ya, esto no puede, salir. Totalmente. Lo bueno de esto, es que solamente, no solo protege el espejo, protege las cámaras, si tuviese cámaras, y protege también, unas luces que vienen, a la parte de atrás, del espejo. La intermitente. La intermitente, y todo eso, todo eso lo protege. Y también protege, el caparazón completo, del vehículo, del vehículo, porque es muy difícil, tratar de robárselo, romperlo completo, se tienen que llevar todo, con estos puestos, el ladrón que va a robar, quiere lo más rápido posible. Sí, totalmente. Si le va a durar, 4, 5, 7 segundos, 30 segundos, se quiere ir de ahí. Y lo bueno de eso, señores, es que no va a dañar, la pintura de su vehículo, porque es una tela soft, entonces, no le va a afectar, en absolutamente nada, porque mucha gente dirá, bueno, tiene una malla, me va a rayar el vehículo, no señores, por dentro, si pueden ver ahí, como se ve, por dentro, es una tela, o sea, es poliéster. Está protegido por dentro. Totalmente, es decir, que es un producto, totalmente innovador, es más estético, verlo así, porque, se le ponen algunas, unas barras, y el vehículo se ve, la pantalla se ve súper gigante, pero con esto, señores, te puede tener su espejo, sin ningún problema, hay personas, que le colocan, el seguro, el candado, que le, el convencional, y muchas veces, cuando usted intenta, mover el retrovisor, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, no lo hace, por el seguro, que ya tiene, mientras tanto, que con esto, usted se evita todo eso, y su vehículo, estará seguro. ¿Tú sabes que es lo mejor? Hábleme del precio, del precio. Bueno, el precio aquí, en República Dominicana, lo estamos introduciendo, a 6500 pesos, muy bien, precio introductorio, dentro de un par de meses, eso va a subir, a 7500, 8000 pesos, por la, se llama, demanda, además de, la ley de oferta y demanda, en Estados Unidos, se vende, ahora mismo, a 149 dólares, ok, porque, a través de Amazon, y también, a través de nuestro website, pero en Dominicana, queremos, bajamos el precio, para la introducción, y una vez que, muy bien, y es impermeable, el producto, o sea, no, no lo hicimos impermeable, ok, la razón por la cual, es por seguridad, oh, acuérdense, que este producto, lo pueden tomar, unos niños, y tienen un candado, y aquí, entra la cabeza, tú puedes ponerte esto, a un niño, entonces queremos que respire, si lo hicimos impermeable, pero si, si se moja, no se daña, ok, eso era, si se moja, no se daña, eso es muy bueno, porque en Estados Unidos, en otros países, como Alaska, o Canadá, que no vaya, a llover, y se ponga frío, entonces, tiene un pedazo de hielo dentro, preferimos que salga, totalmente, muy bien, muy bien, señores, Prokevac, es lo nuevo, señores, para cubrir, nuestros retrovisores, atención a esas personas, que andan con vehículos de lujo, y quieren pararse, en todos lados, donde es bueno venderlo, a la gente que le gusta ir, en la zona colonial, ay si, ay si, y que la zona colonial, es peligrosa señores, de parar, un vehículo sin tener un seguro, en los retrovisores, pero bueno, muchas gracias, por introducir este producto, de verdad, que es totalmente innovador, y les auguramos, muchos éxitos familia, a todos, a los que están en la diáspora, a los que están aquí, en la República Dominicana, pueden adquirir el producto, a través de Amazon, y a través de su propia página web, de verdad, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo sábado, recuerden,